Como todos los años, la Facultad de Ciencias Económicas abre sus puertas a los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias para dar a conocer su propuesta académica y de servicios. Ahora aprovechamos en esta oportunidad que se hace la feria del ingresante para poder convocar a escuelas del interior, que por ahí se nos complica un poco llegar. La idea también de la Facultad de Ciencias Económicas es ir a las escuelas y mostrar nuestra oferta académica. La idea es mostrarles un poco lo que es la Facultad, las distintas áreas más específicas como por ejemplo la biblioteca, alumnado, a ver gente personal de la biblioteca, personal de alumnado, de la Secretaría de Extensión, mostrándoles las instalaciones de la Facultad y contarles un poquito en qué consiste cada una de nuestras carreras. Facultad de Ciencias Económicas Ateveres Académicos Aguante La Internación Averes Gracias por ver el video